¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me diste en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando empecé a la lista y ella se estuvo presente La de la mochila azul, la de los quitos orillones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y hasta creo, quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada La de la mochila azul, la de los quitos orillones Ahora me llaman un fuerte aplauso a todos los maestros que están aquí presentes La de la mochila azul, la de los quitos orillones La mochila azul, la de los quitos orillones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones No me dejó gran inquietud Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada No me dejó gran inquietud No me dejó gran inquietud No me dejó gran inquietud No me dejó gran inquietud